buenas y bienvenidos a una nueva noticia de choni chanel amigos vamos a hablar en esta ocasión de marta riesgo y el zasca que se ha llevado de rocío flores por querer hacerse la simpática o como las redes le han dicho por hacerle la pelota resulta que como todos sabemos rocío flores pues no para de subir constantemente fotos imágenes de todas esas cosas que se hace hace poco se ha puesto labios se ha vuelto a retocar un poco también se ha puesto votos se ha retocado también y también se ha pinchado un poquito por la zona de las cejas bueno la verdad es que sabemos que rocío es una maniática de la belleza que incluso también ahora le han dado un premio han dicho que va a presentar uno de los premios de los certámenes de belleza y bueno pues tenemos que decir que rocío subía una de sus últimas fotos a instagram donde se podía apreciar los últimos retoques que se ha hecho pues bien tenemos que decir que justamente a subir la foto gloria camila le decía hola y ella pues le contestaba con un corazón y le decía pues que te amo y le juntaba otro corazón pero en ese mismo momento en la foto hay de marta riesgo y le ha dicho puedes estar y ser más preciosa y tenemos que decir que rocío no le ha contestado nada no le ha contestado nada ni de nada incluso por durante todo el día no le ha contestado nada por eso las redes han empezado a decirle directamente que era una pelota y que ya estaba bien han todos han aprovechado también para criticar a marta riesgo para decirle que era muy pesada que a lo que quería era ganarse a rocío y claro pues como todos sabemos pues la gente que quiere muchísimo a holga moreno pues no termina de aceptar que tanto rocío como marta pues tengan una buena relación nosotros imaginamos que rocío que tampoco es tonta se ha percatado de ello porque las veces que hemos visto a su padre con marta y ella en algún concierto pues no ha terminado mucho de gustar a los seguidores de holga moreno ni a esa marea azul que en su día tantísimo dieron la cara por ella por ese motivo pensamos que uno de los motivos por el que recién no le ha contestado o directamente pues porque no se lleva bien con ella y no le quiere contestar pero sea como se tenemos que decir que martes ha quedado pues un poco de piedra y las redes se hacían eco de ello y nosotros pues como ya sabéis aquí en son y chanel que no se nos escapa nada y que estamos aquí para contarte todas las últimas noticias de la prensa del corazón y como ya sabéis que vuestra opinión siempre nos interesa nos encantaría saber cuál es tu opinión y ya pues te deseamos que esta semana tengas un buen arranque de semana si has empezado vacaciones o si vuelves de ellas pues que empieces con mucho ánimo en el trabajo gracias por confiar en nuestro canal son y chanel tu diario rosa